Hola a todos, bienvenidos a Lerogel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Midlane, estamos aquí con el pescao, con el amigo Fizz Y vamos a darle un poquito de amor a Bart Simpson, bueno los que seáis de España, no quiero crear un dilema con los doblajes de Latinoamérica y España Así que los que seáis de España ya sabéis que este tío tiene la voz de Bart Simpson en los Simpson Así que imaginaros en los de Latinoamérica que Fizz tuviera la voz de Bart Simpson en vuestro doblaje Sería bastante raro y siempre se me hace gracioso escucharlo, pero dejémonos de esas estupideces Estamos jugando con Fizz, un personaje que muchos me lo habíais pedido, vamos a colocar esto bien, así, así Perfecto, estamos jugando con Gunplan en la top lane, un amigo eco en la jungla Y botlane para Soraka y Vayne, botlane bastante interesante a mi entender Vayne puede pasarlo bien en esta fase, bueno en esta fase de líneas porque va a tener muchísimo sustain, va a poder farmear y luego va a llegar a Leite Siendo una bestia en teoría, a no ser que empiecen a morir El otro equipo, tenemos a Lissandra en la top lane, tenemos a Harvan, cuarto En la jungla, talon en mid y botlane para Braum y la amiga Tristana Veremos que tal podemos hacer, que podemos hacer con el pescado Y lo que os decía Y bueno, no os lo decía porque nunca lo he dicho Pero a todos lo que me decís es que subes sus renders, que subes no se que Es que últimamente Supongo que a vosotros os pasará o ganas por stomp o pierdes por stomp No os voy a subir una partida en la que yo esté en fase de líneas tranquilamente 0-0 Y el equipo vaya infinitamente mal Así que partidas, me gustaría subir partidas interesantes Partidas épicas Partidas con, que no se sabe, no se sabe quien va a ganar Pero partidas en las cuales o gana un equipo o gana otro Voy a subirlas si gano yo evidentemente Si no, no vais a ver una partida mía 0-0 en la top lane Y perder 0-17 Eso seguramente que no Dejando el tema al lado Un poquito en la top me voy a poner Eso Y por eso no subo partidas igualadas En cuanto suba ranked supongo que serán más igualadas estas partidas Hacemos un tradeo Él lleva el frasco, nosotros llevamos el doran Lo que me interesa a mí es farmear No tiene más misterio Y cuando tenga el nivel 3 Fid se vuelve muy fuerte Contra un personaje de amelee como podría ser un talón Viene bastante bien Vale, ahí no me ha dado Perfecto, ha sido un buen tradeo ese Aunque me estoy sangrando Me estoy sangrando, no Vale, perfecto 14-13 Tengo miedo De Harman Vamos a maximizarnos La E Y de momento vamos a jugar tranquilamente Porque talón ya sabemos Que es mucho talón Nosotros somos mucho fit también Pero He gastado la E Cuando no debería haberla gastado Porque esas cuchillas no me iban a impactar Fail Me gustaría baquear lo más pronto posible Voy a recuperar la E Así que puedo tradear Podemos subirnos a la E La W también es buena opción De hecho he visto bastantes streamers Que se suben la W Yo siempre he sido de E Y vamos a subir la E Nos va a pushear Así que vamos a poder farmear un poquito más After blue top Me parece muy correcto Con el brillo Fizz se vuelve un personaje Bastante, bastante fuerte Es cuando realmente tiene su power spike Porque un otro ataque con el brillo Mete muchísimo Y todas las habilidades La Q también impacta con el brillo Y bueno No me está jarraseando mucho Así que se lo agradezco Muchas gracias Echo tampoco es que tenga un gankeo Excesivamente bueno Si no acierta el stun Lo está pasando mal Gunplan No tiene mana Lissandra Esto deberían jugar con ello Y No quiero perder ese farm Voy a marcar el SS Yo no puedo seguir a Talon ahora mismo No tengo mana Se va a llevar algo Es que lo sé Porque se lo va a llevar Primera sangre Pues mira Se lo sabía Marco el SS Deberían jugar un poquito más Tranquilos No Si marco el SS Y digo que Talon no está Es porque no está Y va a ir hacia allí Así que bueno Es lo que toca Voy a vaquear Ahora tiene el blue Justo lo que yo quería Señores Justo lo que yo quería Haría un gankeo a bot Pero no lo veo claro Así que vamos a pillar Vamos a pillarnos esto de momento Potis Tal vez haya gastado el Ignite No lo sé tampoco Así que Voy a volver a línea Voy a perder mucho farm por esto Por tener que vaquear No tendría que haber vaqueado realmente Pero me interesaba Vaquear Ya que ahora Él lo va a hacer Y va a tener más ítems Y Talon No ha gastado ni una potis Está ahí tranquilamente Nivel 6 ya Con la calma Tengo un pink Por si acaso Me podrá ganar En todos los duelos que tenga Porque es un nivel más que yo Es un nivel más que yo Y me deletea si quiere Si tiene ulti Encima tiene el blue Me voy a tirar las potis Y en cuanto suba el nivel 6 Le hago un all in Le pongo el pink En la cara Ahí está No tenía más misterio que eso Ahora tengo el blue para mí Así me gusta Tenías que haber vaqueado antes Amigo Si no pasa lo que pasa Vale Nivel 7 Y Vamos a base Hemos pusheado la línea 42 a 44 Va ahí la cosa Vaqueamos Y compramos Ahí está Potis Voy a pillar otro pink Más que nada Porque el que está colocado Está en medio de la línea El tío se ha tirado la ultimate Era evidente que lo iba a hacer Por eso he colocado el pink Hay que ser un poquito listo En esta vida Y aprovechar esas cosas Si no hubiera comprado el pink Hubiera tenido 100 de oro más Pero no hubiera matado a Talon Así que Creo que me ha rentado bastante Tengo Sigo teniendo el flash Supongo que él lo gastó Para conseguir la primera sangre Como viene Viene con una tía Muchísimo daño Mucho, mucho daño Demasiado incluso Yo creo Miradlo Debería comprarme también El Zonias Ahora ha subido el nivel 7 Este hombre En cualquier gankeo 5 segundos tengo ultimate Ah, fallé Fallé No me iba a gastar el pink En esa situación Porque falla el pescado Y cuando Fizz falla el pescado Al menos ha gastado el ultimate Voy a ponerme esto aquí Que si no Luego no me acuerdo de utilizarlo Toma daño gratis Que me acabo de comer Tengo una poti de más Así que Bien No tiene ultimate Así que No me va a poder matar Y cuando la recupere yo También la habrá recuperado él Así que más o menos El timeo Es ese Esto lo intentamos esquivar Puntito en la Q Es importante Que no nos cargase demasiado Yo pingueo Yo no puedo seguirle Tengo muchos minions Bajo torre Si mueren es su culpa No la mía Por no seguir Yo he pingueado La labor nuestra Es pinguear Estoy preparado Vale Nos va a hacer esto Todo el rato Va a gastar una habilidad Nosotros vamos a conseguir Un minion 62 a 59 Que grande Estoy fallando Todos los minions No tengo mucho mana Va a palmarla Es que no sé Qué Qué mierda se hace Hablando En plata Espero que Bueno no No habrá gastado La ultimate Me gustaría Pillar el brillo Está pidiendo ayuda Evidentemente Si hace Sosoraka No tengo mana Así que cuidado Porque con un prender Y todo me mata Estoy a media vida Y Voy a marcar el SS Vale Voy a vaquear A ver si tengo para el brillo Me va a faltar No Si, si que tengo Y tanto que si De hecho me voy a quedar Para el gordo Y voy a vaquear Voy a ponerme un putito En la Q También De más Y se nos ha roto La torre de bot Qué casualidad Era algo predecible Se me va a romper La de mid Porque Abandonar la torre A estos En estas circunstancias A no ser que Eko esté espabilado Y Intente En lugar de hacerse El cangrejo Proteger su torre Pero bueno Parece que un cangrejo Es más importante Que una torre Soraka Va a acabar Palmándola otra vez No luchéis No tenéis Nada que hacer ahí Está bajando Talon también Vais a palmarla Va a quitar el pink Yo voy a pusharle Y tengo miedo Bastante miedo La verdad Vale Lo voy a leer Y a lo mejor le puedo Puesto un pin aquí Ahora no tiene ultimate Ahora le podría matar De un combo De hecho Si se queda aquí Para farmear o algo Yo sigo teniendo El flash Sigo teniendo cosas Era por si Se venía para mí Le he puesto ahí El El guarderino Hombre ¿Qué me vas a hacer a mí? Socio Socio Auronplay Quiero un rojo Para ¿Veis? Rojo para Para el TT Te saco dos niveles Has entrado con el combo No tienes como salir Voy a flashear Por si las moscas Perfecto Voy a farmear esto Tenemos el rojo Ahora Somos bastante poderosos Va a acabar muriendo El leco Bueno Al final no Cuidadín Porque te están bajando Todos No te quedes Haciendo el cangrejo Ahí Amigo Porque vas a acabar Palmando Voy a pillarme las botas Y a ver si podemos Carrilar esto Señores Va a estar bastante Interesante No cometer errores 89 de farma 79 Le vamos sacando Poquito a poco No me he comprado un pin ¿Por qué no? ¿Cómo van su jungla? 7 Bueno Gunplank Yo creo que Estás un poco Muerto No sé si ha gastado El cataclismo En mí Antes Pero no tener Ward Siendo Gunplank No te acaba de ayudar Ahora Ahora La he cagado Tengo ultimate Podría matarle Aunque no tengo visión Y si lo intentara Estaría cometiendo un error Voy a colocar un guard Aquí Seguramente bien Pueda venir alguien Yo creo que lo borro De un combo Vale Fuera Gastamos un TP Ya está bien Estoy fallo En las ultis Hoy Vale Vámonos Hemos forzado Un teleport Voy a pillar potis Un pink Ahora sí Vamos 2-3 Nosotros tenemos Las dos únicas kills Soraka ha muerto una vez Eco ha muerto una vez Y Gunplank ha muerto una vez 105-104 de farm No van mal Pero nos va a tirar la torre Si Eco no hace nada Al menos que tire un Un stun de esos Cosas que tiene Eco 102-93 Y mira que estamos yendo Mucho a base No doy ni una E Si no acierto la E Voy a perder todos los trades Porque es la habilidad Que me estoy subiendo Un rito en la R Pienso que tiene más Rango De lo que tiene O sea más que rango Ya me entendéis Cuando cae La explosión El área Y realmente no No tiene tanta Me gustaría acertar Algún pescado Alguna vez Creo que muere Puede ser que muera O puede ser que no Vale Gracias Soraka He tenido que flashear Al menos Al menos ha estado bien Si le hubiera puesto el pink Igualmente no iba A solucionar nada Puesto que ha flasheado Vamos a ver si podemos Sacar algo de esto Señores No tiene mucho maná Si le tiraron No van a conseguir nada Y se van a hacer el dragón Es evidente El jungla está en top Perdiendo el tiempo Pues se hacen el dragón Nivel 9 Nivel 8 Nuestro eco Se van a hacer Y no tenemos nada Para contestar esto Amiga Se acaba Acabar palmándola Y ahora yo voy a morir También No, viene el eco Vamos A las profundidades No Muere Muere Ahí viene Se intentó Si tiene ultimate Tira el ultimate Pero más pronto Loco Descargabas a todos Ahí Bueno Hemos sacado algo Bendito seas Voy a pillarme una vara Necesariamente grande Hemos sacado Alguna cosita Contaba que ya habrían matado A Tristana Pero no ha sido así Hemos sacado el dragón Si, perfecto Hemos tenido buena presencia Ahí Si no llegamos a ir Pues hubiéramos muerto O sea, hubiera muerto Todo el mundo Y no hubiéramos cogido nada Así que siempre es importante Moverse en el mapa Para conseguir objetivos Me va a caer la torre del medio Lo más seguro Nosotros vamos bastante fedeados Y el Fiza P Se ha vuelto Bastante fuerte Vale, estoy muerto Gunplank Sigue haciéndote esto En lugar de ayudarme A proteger la torre del medio Porque seguro Seguro que vamos a ganar Gracias a ello Seguramente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora viene La gente no se entera De lo que pasa en el mapa Luego dicen Es que juegas con la cámara fija Pero me entero Cien mil veces más De las cosas que Que otra gente No sé Por ejemplo Este Gunplank En lugar de seguir tirando la torreta Ha decidido venir aquí Cuando la Lissandra ha rotado Voy a decir Voy a decírselo Que no tiene Ultimates Van a acabar Palmándola Bueno Yo tengo Ultimate Han gastado cosas Podría Matarles Vamos Morirá Venga Que me lo Me lo he ganado Esta kill Deberíamos ser capaces De tirar ahora La torreta del medio Sería lo suyo Tenemos a la base portátil Esto debería caer Y si intenta defenderlo Debería morir El también OMG Que dice este hombre Vale Yo creo que ha sido Buen trade Necesito el Zonias Bueno No ha sido buen trade Ni Ni de nada Pero bueno Tristana se ha ido a nada Perfecto Me voy Podemos comprar el Lich El siguiente item Pues el El amigo El amigo Zonias Que siempre viene Vamos bastante fuertes Le sacamos Farma Talon A ver Que pasa El torre Pero Se has cagao Hijo Que te lo hacías Voy a marcar el SS Tengo el pink Aún Tengo ultimate En 6 Y como lo pille Lo voy a reventar Va a plashear Perfecto ¿Veis? El pink siempre Os va a dar más De lo que os va a quitar Esa visión extra Contra personajes como tal O Nakali Es muy importante Y vamos consiguiendo Y vamos consiguiendo kills 6-2 Perfecto Subimos nivel 13 Nos mueren en botlane Juntito en la Q Va a morir Ahí también Y tanto que lo hace Muere Y nosotros No sé si podemos Hacer algo ahí Estamos muy low Voy a dejar que entre No voy a morir Gunplank Sigue a lo tuyo Porfa Mira la Lissandra Lo atenta que está Estando Bueno que está siendo En todos los gankeos En todo Está mirando en el mapa Todo el rato Y está apareciendo En el momento En el que el equipo necesita Gunplank pues simplemente Está ahí en la toplane No he tirado ni la torre Y ya está No hace nada Uno que se queja De que no hay gankeos En bot Otro que se queja De no sé qué Deberían morir Esta debería estar muerta No te acerques Porque te va a matar Vamos Gunplank Muy bien Pero mirad En la midlane Mientras tanto No se andan con tonterías Y pushan Como deben hacer Curioso No tengo un pink ahora Así que no creo Que pueda matar a tal Si lo engancho Si Es que se están quejando De que no les están gankeando Pero Tampoco hacen nada Para Bueno tienen bastante esguarda Retiro lo dicho Porque hay gente Que se queja Y realmente luego No tiene ningún war en el mapa Al menos estos sí Pero Los teleports Están Brillando Por parte de Lissandra Va a morir Se va a ir a nada Tristana Sí Deberíamos hacer el dragón Ahora es el momento Se voy a preguntar Si tiene teleport Vamos a acabar palmando Todos Pero Cosa Cosa insana Ya veréis Al final No han venido Saben que sin Sin Lissandra Pierde muchísimo ese equipo Bastante Cambio Nosotros sin gunplank Podemos ir haciendo Necesitaría el blue El blue Y tengo el zonias ya Voy a acabar palmando Tal vez Vale Pasando de blue Bueno yo me lo llevo Ese es lo que he ido Es que era Vale Hemos matado a Lissandra Ostias Me piro Bueno ahí he tenido que flashear Sorakiña Voy a vaquear Eko se ha metido en un Fregado Se vuelve hacia atrás Madre mía Ya estaba salvado Bueno y se ha salvado Incluso Pero ahora quien va Nos están ganando por objetivos Pero infinitamente Pero infinitamente La cosa Va Señores Que muera aquí la gente Vale Mátenlo Por favor Ahí muy bien Parece que el equipo Se ha despertado Estaba en una siesta Y ha acabado despertando Me congratula mucho Vale 148 de farm Nos estamos descuidando Un poquito Por toda la acción Que está habiendo Amiga tristana Vaya Vaya Por dios Que me estás contando Amigo Vas a tramear Al rey de las trameadas Fit No señor No Esto no vas No 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 es así Vale Vamos a comprar Que podemos hacernos Pues múltiples cosas Por ejemplo El rabadón Pero el eco de luden Me tienta Voy a hacerme el eco de luden El eco de luden Siempre es un objeto Muy tentador Para todos los apes Porque el daño Que hace es Insano Y hemos conseguido Matar a tristana Sin acertar Ni una habilidad Eso También me gusta mucho Y tu Posiblemente Has muerto Por matar A un triste Cangrejo Voy a ir por allí Vale Vas a morir Y este también va a morir Ay Dios mío Que te mueres Buen trabajo ahí Tenía que ir Tenía que ir Es que si no Hubiera muerto Y yo no quiero que muera Me la voy a jugar Si está rotando por aquí Me la podría jugar Ay que te he pillado No se si morirá No No se si podemos tirar esto Tengo el zonio Tengo el zonio Tengo el zonio Yo no necesito el cooldown No Lástima Como palme Todo el mundo Me voy a enfadar bastante Me voy a cabrear Mátenla Dios Madre mía Hablando de Lissandra Está bastante Bastante balanceado ¿No? Me han dicho Aniquilados Y no hemos tirado Ni la torre Van a ir a varón Directos Pero fijísimo Además Yo había pensado Que podría utilizar La E para escapar Pero al final no Y estar en varón Fijísimo No se si Tiene la capacidad De tanquearlo Pero Se la van a hacer Tampoco tenían al carry Supongo que habrá salido ya Como vaya ahí Vale No lo han podido hacer Yo creo No lo han podido hacer A ver si llego Vale Perfecto Bien No han podido hacer El varón Ya lo decía yo Que no tienen capacidad De tanqueo Somos fuertísimos Ahora mismo Madre mía La Soraka Como se lo marca Hora de comer Tú también Has muerto Te cargaste A nuestro support Pero lo pagaste Con tu vida Una ultimate Digna de mis Ultimates Deberíamos irnos Y intentar hacer El dragón Ser la mejor opción Bueno Aunque tirar la torre También No tienen nada Que pueda defenderlo Dragón Podría ser bien De hecho Lo es Es la buena opción Ahora mismo No está el blue Creo que Otra gente Ha tenido la misma idea Que yo Sin gunplank Lo veo Complicado El tío Juega un poquito A los YOLO ¿No? Ahorita War Tío Tienes aquí Un War Tienes muchos War Señores Tío Aquí tienes Un War Loco No se van a poder Hacer Tengo 13 Y Vale Necesito recuperar esto Vale La lleva este Puesta Voy a utilizar El Zonias Y el Flash Hola Hola Bueno Muere Madre mía Me lo he encontrado De cara Vale Perfecto Madre mía Me lo he encontrado De cara Y Que digo Que hacía esto Aquí Vamos a pillarnos Un tomo Esto tal vez Podría caer No no Deberíais hacer varón Tenéis tiempo Para hacerlo Tenéis a Soraka Que si llega rápido Puede curarlos Pero bueno No quieren hacerlo Pues nada Bueno Utilizado el El Flash En lugar del Del Smite A mi me suele pasar A veces Realmente No os voy a mentir De farm Vamos ahí Es que Lissandra Se ha estado En el top Bastante tiempo Tiene mucho farm Por eso Mete tanto Nosotros Hemos tenido Que gastar Cosas A ver si Ahora tenemos El Echo Deludin Ahora el Daño va a ser Bastante Bastante considerable ¿Dónde vas? Que te van a matar Hija O no Si haces eso No Ahora tendría que ser El momento De hacer el varón Yo voy a intentar Me hacer el look Voy a perder Un poquito De vida Espero que Soraka Me cure Cúrame loco Vale Perfecto Vale Buena Soraka Perfecto Y esto debe ser Inhibidor Me gusta Me gusta Me gusta Fizz Buenas sensaciones Que me provoca El campeón Mi Soraka También me gusta Es increíble La base portátil Alguien debería Defender esto Tenemos el varón Por lo cual Podemos Podemos Vaquear rápido Y que alguien Lo defienda Bien Yo voy a vaquear Aquí Deberíamos Dejarle hacer El tonto Y ahora Aquí no hacemos Nada Vamos a pierder Una para Innecesariamente Grande Y Voy a farmear Un poquito Que me he quedado Un poquito escaso Y luego decís Es que no sabes Farmear Bueno realmente En fase de línea Nos hemos mantenido Con un farmeo Bastante estable Lo que pasa Es que luego Hemos tenido que Que romear Más de la cuenta Y evidentemente Romeando Y moviéndose de línea Si no estás en línea No farmeas Pero a veces Merece la pena No farmear Y ayudar al equipo Porque si no Por ejemplo Si no hubiera romeado En el dragón Que nos hemos hecho El primer dragón Si no lo hubiera hecho Posiblemente Esta partida Ya estaría perdida Pero como lo hemos hecho Y hemos hecho bien La partida está bastante encarrilada Podemos aún perder Porque los fails Están al orden del día Pero Me está gustando la partida Sinceramente Voy a vaquear Se ha metido Muy ya lo random Voy a pillarme Las homewards Se nos muere todo el mundo Perfecto Así me gusta Toma Hostia Me la ha liado ahí Esto pasa por Por luchar Cuando no se tiene que luchar No tiene más misterio Han luchado 3 contra 3 contra 5 Y sin los carries Sin Vayne Que va 8-4 Que va bastante bien Y sin mi que voy 14-6 ¿Quién va a hacer el daño? Gunplank no lo creo Soraka aún menos Pero bueno Saldrá el dragón En nada No Dos minutillos Yo tampoco estaba ahí Hay que decirlo Si juntos Es que Habéis visto nuestro daño Pero claro Si no nos pueden quitear Y hacer cositas No tenía el flash tampoco Con el flash seguramente Lo hubiera matado A esa A esa A esa Deberíamos Gestionar algo Y intentar pushar el top En lugar de intentarle Hacerle Hacerse la jungla enemiga Por ejemplo Pushar el top Sería la mejor opción Ya que tenemos Super minions en mid Pero bueno Allá Cada uno Con el tema Que Que se casque Tranquilo Gunplank Que el farby no lo quiero Yo simplemente quiero pushar Si quieres este minión Te lo puedes llevar No tengo Visión En esta parte Del mapa Deberíamos asegurar El cuarto dragón Y que Vayne no muriera Ahora mismo Gunplank Front Haz todo el salto Hacia arriba Si estuviéramos todos Le hubiera tenido Un pescado en la cara Pero como que cada uno Hace lo que le sale De allá abajo Pues No se puede Nivel 18 Elisandro Madre mía Debería iniciar Deberíamos asegurar Este Drake Dios Me han volatilizado Han gastado todo en mi Así que espero que Haya Hagan otras cosas Gunplank no ha gastado Ni siquiera la ult Ahí está Vamos Mátenla Madre mía Vaya tiro Que grandes Podían incluso acabar Tienen múltiples opciones Ahí habéis visto He saltado No me ha dado tiempo Ni De utilizar el Zonia Podrían acabar incluso Pero bueno Asegurar el cuarto De una go Espero que salga Una buena Teamfight luego Podría acabar Cuando se pueda acabar Podríamos haber tirado Torres Tenemos un montón De tiempo Ahora ya no se puede Rabadon Me falta poco Si hubiera farmeado Decentemente Ya lo tendría Pero eso se lo dejo A los otros Que farmeen bien Yo prefiero Llevarme Tiene tiempo Ya se lo Para la próxima vez Ahí está Muy bien Amplank Tú siempre tan Tan útil Para el equipo Si hubiera tirado La ultimate De principio Podría haber llegado Rápidamente A Tristana Porque estaría Eslobeada Pero Eso parecía Demasiado difícil Para él Voy a intentar Farmear el top El varón No le faltará Mucho Para salir ¿Quién va para ti? Si Gunplan Si, si, si Si Te voy a dejar 25 segundos Para que Para que te pilles Este farm Tú estás Zumbado De la cabeza 25 segundos Que falta Para que Que renazca ¿Eh? Y está diciendo Que me pire Anda Bueno Muy bien Se nos muere Posiblemente Hayamos perdido La partida Ahí Aunque supongo Que habrán gastado Cosas Tengo la de agua Ahí está Te voy a matar Que lo sepas Mierda Te voy a acabar Matando Venga A tomar por culo Yo voy a tirar El inhibidor Podríamos ganar Incluso Pero Si deciden Hacerse Si deciden Hacerse El varón Allá Ellos Me gusta La partida Pero No hay muchos Errores Tengo tiempo No No tengo tiempo Bueno Hemos tirado Un inhibidor Siempre es worth ¿Qué me puedo hacer De último ítem? Tal vez El bastón Del vacío Sería una buena opción A ver si viene alguien aquí Files Chequea Y la deleteo Voy a quedar aquí Por si acaso Voy a hacer una rotación Lissandra Es muy pobre O sea Muy pobre No tengo el Zoni Aún Vamos a tirar la torre Vámonos Vámonos Yo es que no puedo entrar ahí Voy a tirar el Zonias Para evitar problemas Yo creo que este ya está Finiquitado ¿Dónde vas tú? Fribón Pichón Ay Dios mío Menuda partida 40 minutitos De tensión máxima Asegurada Pues ha sido una partida Disputada al final Ya que me quejaba De Ser estompeado O estompear Yo creo que me lo hemos hecho Muy bien Ha sido una muy buena partida Partida Catalogaría de épica Por como hemos tenido Que carreglar la partida Porque es que si no Estaría perdida Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Lo podéis apoyar con un like Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao